Este año tenemos el honor de poder acoger por segundo año en Madrid y por primera vez la Comunidad de Madrid en el WeThink Center, antiguo Palacio de los Deportes, vamos a acoger esta gala SIDA que se va a celebrar el próximo 29 de noviembre. Es un evento de extraordinaria importancia porque, como saben, toda la recaudación se utiliza de manera íntegra a financiar la investigación que está llevando a cabo el doctor Clotet, que es una investigación absolutamente fundamental. Es la investigación definitiva, decisiva, que estamos todos esperando que culmine. Por tanto, nuestro agradecimiento y también, lógicamente, a Mónica, que es la embajadora de la Fundación, por el trabajo que estáis desarrollando, que es un trabajo absolutamente extraordinario. Nosotros, con la cesión del WeThink Center, hemos querido, desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, apoyar también esta iniciativa y, sobre todo, subrayar y reforzar el compromiso que tenemos en la lucha contra el VIH. Es una lucha que hay quien piensa que se ha terminado, hay quien piensa que el SIDA no es una enfermedad, pero, desgraciadamente, es una enfermedad que todavía, desde las instituciones, desde los gobiernos y desde la sociedad en su conjunto, tenemos que luchar todos juntos contra ella. Por eso yo animo a todas las empresas, a todas las entidades, a todos, a que aporten, porque no va a haber un dinero mejor empleado que el que se utilice en poder financiar y poder sufragar y conseguir, entre todos, que el WeThink Center esté lleno. Yo estoy convencida de que la Gala SIDA va a ser, esta Gala SIDA va a ser una iniciativa reconocida por todos de manera unánime y va a ser, sobre todo, recordada y celebrada el día que, de verdad, consigamos, entre todos, erradicar esa terrible enfermedad. Gracias.